¿Qué es la violación del principio de soberanía? Por las fuerzas de ocupación, por una irresponsabilidad, y no han servido absolutamente para nada para el pueblo haitiano. ¿Esto mismo que se está realizando aquí en Montevideo, se está realizando en otras partes del mundo? Es una jornada mundial, y hay en Haití en este momento una concentración de organizaciones de distintos lados del mundo, y el pueblo haitiano además se manifiesta reclamando el retiro de las tropas. Ayer tuvimos una videoconferencia con organizaciones haitianas, nosotros acá y allá viendo todo esto. Gracias. 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 Gracias.